El Foro Nacional de Reciclaje asegura que la PGR y la Alcaldía de Managua han iniciado una investigación, ya que en este cuerpo de agua se han encontrado grandes cantidades de desechos sólidos y de sustancias químicas, que pudieron haber provocado la muerte de más de 30 tortugas. Todo hace indicar que los contaminantes provienen de varios negocios cercanos a la laguna. Así como pudimos evidenciar diferentes basuras que tienen que ver con restaurantes, por ejemplo, todo tipo de envases de bebidas alcohólicas, whisky, champán, tequila, cervezas, bebidas gaseosas, así como empaques de comida y algunos nombres de comercios que aparecen ahí en las facturas, lo que nos dice el origen de la basura. Lamentablemente también pudimos encontrar esta vez hasta bombas de morteros. La postura de investigadores del Centro Humboldt no difiere mucho a la de Fonare, pues aseguran que la muerte de estas especies es sólo el resultado de la permanente contaminación que sufre la laguna de Tizcapa, que hasta ahora no ha podido ser evitada por las autoridades correspondientes. Es importante y realmente es algo que se tiene que contemplar en los planes de manejo, de que no se siga contaminando este cuerpo de agua, de que los cauces que aún continúan, porque hay algunos que ya han sido desviados, y de que las aguas que aún continúan cayendo a este cuerpo de agua, pues ya no sigan cayéndose más, y de que efectivamente se pueda abrir una investigación y deslindar responsabilidades. Evidentemente, nosotros como Fonare, en coordinación con la alcaldía y con la PGR, vamos a establecer, aumentar los esfuerzos por la educación ambiental a todos los vecinos del sector, sin embargo, si sabemos que son reincidentes, vamos a tener que hacer las denuncias que correspondan para las sanciones, que en este caso de manejo y contaminación por residuos sólidos, andan entre 5.000 y 50.000 córdobas, y cuando son reincidentes, hasta 300.000 córdobas. En la laguna también se han encontrado varios morteros de pólvora, e incluso restos de perros en estado de putrefacción. Gualquilla Chavarría, Notivos.